Hoy en TV Notas TV Te traemos todos los detalles del gran final de La Voz México al estilo TV Notas El programa de talento musical llegó a su fin y Julián Álvarez junto con su concursante Guido se llevaron el primer lugar Nos enteramos que María José Magán pasará por primera vez la Navidad en México Emocionada y contenta, pero sobre todo ilusionada por las próximas fechas decembrinas la actriz compartió que estará rodeada de sus seres queridos pues sus papás vendrán de su natal Venezuela a nuestro país Como Alejandro Picolín Palacios logró que su novia le perdonara una cuarta infidelidad ya le pidió matrimonio Una fuente nos contó Ahora él hasta hace lo imposible para que ella vuelva a tener confianza Bobby Pulido se burla del video íntimo de Liceo Robles Jr. y Vivian Cepeda El intérprete de Desvelado se mofó de los gestos de Liceo pues subió una fotografía haciendo caras extrañas y aseguró que la mueca de placer que hace Robles la inventó él Recibe a nuevo miembro de la familia Kourtney Kardashian le dio la bienvenida a su tercer hijo La mayor de las hermanas tuvo un varón producto de su relación con Scott Disick El bebé compartirá fecha de cumpleaños con su hermano mayor Mason pues ambos nacieron un 14 de diciembre Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotas MX Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto fue TV Notas TV Gracias por ver el video Gracias.